Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una quesada serrana y los ingredientes son un yogur natural y con la medida del yogur hemos echado 4 de leche 2 de azúcar 2 de harina 125 gramos de mantequilla 2 huevos y canela en rámano, en polvo ahora donde la leche echamos los huevos como veo que no me va a caber aquí lo vamos a echar aquí seguimos con la harina el azúcar la mantequilla y el yogur y ahora lo batimos y ahora lo batimos ya está bien batido y ahora lo que tenemos que hacer es engrasar la fuente de barro con un poquito de mantequilla ya lo hemos untado de mantequilla y ahora lo echamos y lo echamos por encima ahora lo que tenemos que hacer es echar la canela por encima que quede bien cubierta y ahora lo metemos en el horno a unos 190 grados durante 40 minutos lo metemos en el horno a unos 90 grados durante 40 minutos al final lo hemos tenido que dejar 60 minutos y vamos a ver si ya está hecho pues si está hecho así que lo sacamos ahí lo tenéis y mirad que rico tiene que estar mirad amigos ahí tenéis la quesada serrana que está espectacular así que ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno amigos espero que os haya gustado esta quesada serrana que hemos hecho hoy así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós adiós adiós